¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toque el turno para Acuario. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Puede haber problemas a nivel estómago, gastritis, colitis, reflujo o a nivel garganta, que te quede sacónico o que te den anginas. También puede haber problemas como de articulaciones, que te cueste trabajo moverte, o problemas de circulación en general, que cuando estás mucho tiempo en una sola posición, se te duerman brazos, manos, piernas. En lo que es la cuestión de dinero, se ve que has estado teniendo buen ingreso, el dinero ha seguido fluyendo para ti, pero has estado haciendo gastos que sabes que no son necesarios. En unos meses se ve un ingreso que a lo mejor no estabas esperando. Yo lo estoy relacionando ahorita con los bonos navideños, porque literalmente casi a todos los signos les está saliendo esto, por lo que podría ser que fuera referente a esto. Y entonces lo único que yo te diría es, si tú sabes que ya vas a recibir algún bono navideño, mejor inviértelo en algo que te genere más dinero. O sea, ve viendo como que en qué puedes invertirlo más que gastarlo. En lo que es la cuestión de pareja, para algunos de ustedes nos marca que no hay pareja porque se están dedicando a otras cosas. Para otros de ustedes nos marca que están extrañando a una pareja anterior. Para otros de ustedes nos habla que pueden reencontrarse con alguna persona de su pasado, pero ojo, no necesariamente quiere decir que se van a reencontrar como para volver o regresar a esa relación, sino simplemente puede ser así como para ver cómo te ha ido durante el tiempo que no nos hemos visto y después que cada quien se vaya por su lado. Y por último, para la minoría de ustedes nos habla del inicio, de una nueva relación. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Satna. Namaste.